¿Vamos a jugar? ¿A dónde? ¡Al bosque! ¡Que todo el lobo está! ¡Vamos! ¡Vamos! Y juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras el lobo no está Y mientras el lobo no está ¿Lobo está? Tengo soñitos pero me estoy despertando Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo no está Y mientras jugamos el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!